La idea de esta reunión, esta conferencia de prensa, es poder presentar un programa que comienza en el año 2012 y continúa en el año 2013, un programa sobre primeros auxilios, una obligación moral, como hemos puesto como lema, que surge desde el Instituto de Formación Docente, número 40 de Trenquelauken, a través de una idea que implica ofrecer enseñanza, formar docentes y también servicio. Hace tiempo que entendimos que el Instituto tiene que brindar servicio, y brindar servicio es, más allá de formar docentes y formar técnicos, a partir de la llegada de la carrera de enfermería, sumando tanta buena gente y tantas voluntades, porque esto todo se hace ad honorem, esto la gente lo tiene que saber, esto todo se hace en pos de beneficiar a la comunidad. Entonces nosotros, como recibimos de la comunidad, queremos devolver, ¿devolver cómo? Siempre estamos preocupados por qué le faltan a los docentes, qué faltan las escuelas, que este es bastante nuestro objetivo, qué les falta como marco de formación, y decimos bueno, primeros auxilios es importante. Acá al Instituto no le interesa ni lucirse, sino que nos lucimos a través del servicio que brindamos a la comunidad. Esto es lo que me interesaba aclarar. Esta capacitación, vamos a decir así, surge de una necesidad a través de mi experiencia docente. Yo notaba que muchas veces los docentes no tenemos esa capacitación, esos saberes para socorrer a un accidentado en los primeros auxilios. Por lo tanto, lo propuse a dirección y bueno, fue muy bien aceptado y visto como una necesidad, no solo en los alumnos del instituto, sino también en todos los docentes de la escuela, como también gente que está interesada en hacer este proyecto. Se va a realizar los días 25 y 26 de octubre. El 25 de octubre va a ser en el centro cívico a partir de las 18 horas hasta la 20. Eso va a ser en la parte teórica. Y la parte práctica se va a realizar el día 26 de octubre en Plaza San Martín. Ahí va a haber simulacros donde se va a poder interactuar y también sacar todas las dudas. El contenido del curso es lograr que cada una de las personas que no tiene una formación en salud, como pueden ser médicos o enfermeros, hagan las cosas como corresponde. Desde el simple llamado al 107, que es el número de emergencia, y así establecer una cadena para que la persona accidentada llegue de perfectas condiciones al hospital. Va a estar referido a, por ejemplo, traumatismo de cráneo que pueden darse en los colegios, heridas cortantes en cuero cabelludo, que son las más comunes, picaduras de algún tipo de insecto que, por ejemplo, en la zona rural, que los maestros están tan alejados de los centros de salud, y el manejo de, por ejemplo, de las fracturas. Esto va a ir enfocado hacia la estabilidad emocional que se plantea cuando una situación de esta ocurre en una institución. Al no saber cómo tenemos que actuar, o sea, empieza el pánico, todos corren, chicos que lloran, los docentes que no sabemos, los porteros tampoco. Entonces, es como ir llevando, hacer un procedimiento, un cronograma de los docentes que van a estar capacitados hacia los otros miembros de la institución, para que se pueda actuar rápido y eficazmente. Y la idea es poder preparar al menos un docente por escuela, como para que esté capacitado en atender ese emergente. Me parece que es fundamental que todos tengamos acceso a esto, es un proyecto valiosísimo, ojalá lo podamos sostener, ojalá sean muchos los docentes capacitados, ojalá sean más de un docente por escuela.